Toma el ciervo Brahma por las corrientes de las aguas Más se clava por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré delante de Dios Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche Mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios Me acuerdo de estas cosas y derramó mi alma dentro de mí De como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta Porque te amaste, oh alma mía Y te turbas dentro de mí Me espera en Dios Porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío Música Música Música